Te has quitado un peso encima hermanito, te lo digo yo tío La verdad que sí, se te ve más tranquilo tío, mejor Menos rayado tío, me alegro muchísimo hermano Que siga así tío Ella está loca, ella está loca Llego de vender y piensa que es de junto de otra Me huele la polla al coche, me huele la ropa Me pone la lengua en la nariz por si olío coca Ella está loca, ella está loca Llego de vender y piensa que es de junto de otra Me huele la polla al coche, me huele la ropa Me pone la lengua en la nariz por si olío coca De donde vengo comemos disgustos, no perdices Nunca te dejaré tirar, juré lo que te dije Que yo no tengo solución, que no te escandalices Podemos ser todo lo que quieras menos felices Me llamas puerco y asqueroso, yo puta y loca Pero morirías por mí, yo mataría si te tocan Y el día que beses otra boca, aunque me dejes roto Será por el odio hacia mí, no por amor a otro Me quema tu obsesión, los celos para por favor Aunque en el fondo sé que tú lo pasas aún peor Mi vida es complicada, tú lo sabes mi amor Estoy seguro que lejos de mí estarás mejor Tenía fe en que te quedaras, pero ya sabía Que a mí no hay quien me aguante, ya te lo dije ese día Pero yo he nacido sin nada, por eso al día de hoy Si me quedo sin nada, me quedo con lo que soy Ella está loca, ella está loca Llego de vender y piensa que es de junto de otra Me huele la polla al coche, me huele la ropa Me pone la lengua en la nariz por si olío coca Llego a casa y ni familia ni bros Más solo que la una aunque duerma con dos Me da igual las que me folle, nunca sentí nada Prefiero un te quiero cariño que un te quiero en cama Ahora ya no sé ni lo que hacer Solo pienso en encerrarme y pienso en beber Oye, te quiero loca, palabra de G Ya me corro con otra, pero aún lloro por ti Aunque triste, sabes lo que es triste Que lo mejor que tengas es decir que me tuviste Que te vaya bien y seas feliz con otro novio Daría todo por ti, pero ya solo tengo odio Soy una bomba, si está, yo sé que hice cosas mal hechas Pero es culpa de la bomba o de quien prende la mecha Has hecho lo que más me pudo doler, nunca más me hables Aunque ahora no importa, ya buscar culpables Ella está loca, ella está loca Llego de vender y piensa que es de junto de otra Me huele la polla al coche, me huele la ropa Me pone la lengua en la nariz por si olío coca Ella está loca, ella está loca Llego de vender y piensa que es de junto de otra Me huele la polla al coche, me huele la ropa Me pone la lengua en la nariz por si olío coca No le doy más vueltas pero bro Fui por la que más y la que menos valoro Ser feliz es fácil, tú aprovecha el momento Lo difícil es ser listo y feliz al mismo tiempo Y como dijo alzate mira corazón Tú lo llamas novio y yo tu última opción Vete con quien quieras loca a mí, déjame en paz Yo no sabré querer bien pero te quería de verdad ¿Me puedes decir dónde coño estás? Llevas todo el puto día sin contestarme Estoy solo en casa, ¿piensas aparecer? Es que no sabes querer a nadie, solo sabes hacer daño Y pensar en ti y en tus movidas ¿Y yo qué? ¿En mí quién piensa? Ni siquiera sé con quién estás, seguro que andas por ahí con alguna Pero bueno que haz lo que te dé la gana Que me tienes harta, ven cuando quieras